A propósito de este tema, las investigaciones que se siguen de acuerdo al reporte del Ministerio Público, por ejemplo, se ha anunciado que se va a llevar a cabo una inspección técnica ocular que tenga que ver con aclarar estas denuncias que se han presentado desde inicio de año. De hecho, el próximo lunes 5 de agosto, en el municipio de La Asunta, por el caso Franklin Gutiérrez, se va a tener esta inspección y otros implicados, además, en la muerte, recordemos, del teniente Dainor Sandoval, en la emboscada a la policía que se registró el pasado 24 de agosto de la gestión 2018. El Ministerio Público se indica a Franklin Gutiérrez de organizar los hechos violentos en contra de los uniformados y por ello se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro. Gracias por ver el video.